Bueno, al igual que la clase... Ah, bueno, siempre pasa. Habíamos llegado a parte de redes recurrentes la misma data que la clase anterior no es un problema de especialidad así que la clase va a ser más sobre lo que uno ha leído y un poco más breve, por eso también. Entonces habíamos visto las redes recurrentes y habíamos explicado más o menos el diseño a la arquitectura de una red recurrente en particular que es la LSP, ¿no? Entonces, para hoy lo que quise dejar es... Mostrar el ejemplo en Keras, no porque hay un interés en demasiado Keras sino porque, a veces, por el tema de la implementación a ver qué variaban a tratar de dar vueltas nos permite explicar en esos detalles que no suelen estar contados en las puntas de teoría o en la ley en las puntas de las cuestiones prácticas que uno descubre después que hay un mundo detrás de eso entonces la idea era poder ingerir el ejemplo Keras y ver qué cosa surgió. Entonces, el ejemplo Keras usa redes recurrentes, en particular... Tiene potencia. Ilumina menos un puntero que el proyecto del sistema Bueno, este... Red recurrente, un caso particular simplemente una arquitectura en particular de la red recurrente que es la LSPM y luego vamos a explicar una tarea que es hacer sin desentimiento el reviews de películas es decir, gente que escribe qué le pareció la película y en persona cómo hacer esa secuencia de texto y simplemente dar un problema de clasificación binaria si a la persona le gustó o le gustó la película si es un review favorable o negativo Claro, no de la línea de otras, ¿no? No, pero en el caso tenemos dos categorías no sé si sacaron las netas o las definieron para un lado para la otra La cosa es que son de una tabla sin que la altina de la red de la red de la red No, pero atrás es sin la lectura o sea ¿Alguna de la red de la red de la red de la red? ¿Alguna de la red de la red de la red? ¿Alguna de la red de la red de la red? ¿Alguna de la red de la red de la red? Sí, sí A ver, a ver, se nos entiende la diferencia Bueno, la... Supongo que Bob Oquette se encargó de leer una cierre en un número grande del review incluso de distinta o quizá la misma página que te permite cargar el review te permite poner una cierta cantidad estrella y quizás a partir de eso me dijeron bueno, arriba de tres estrellas bueno uno o dos malos hicieron así de pido la verdad que no habría que mirar el detalle ella tiene un link así que si quieren pueden entrar ahí a esa página y ver cómo se construyó la traceta Bueno, la tarea es esa es justamente predecir esa etiqueta binaria entonces vamos a usar una red STM esto es ejemplo en Quedas que está en el repositorio de Quedas está en todos los ejemplos de uso entonces bueno yo fui quitando algunas líneas que no eran necesarias pero tenemos la parte secuencial que es la que ya lo están usando Quedas que es para porque no va metiendo las capas la va tirando dentro del sequencer también hay otra forma que es la forma funcional de hacerlo pero si estuvieron tirándola y usa tres tipos de capas una GCP que de alguna forma refiere a Google GED la LCP y después va a poner una capa de GED al final para ser clasificado y el DATACET el DATACET que es estándar así que está distribuido dentro del de GED eso por un lado entonces lo que nos encontramos es que primero tiene que cargar el DATACET entonces aparecen algunas partes como este Max Max Features que es lo que ustedes estuvieron haciendo en el trabajo práctico U no si no me equivoco es agarrar toda la base del dato y el base del diccionario de palabras y quedarse con una cierta cantidad de palabras no con todo el diccionario sino el escrito en el trabajo práctico habíamos este había obligado a los estudios descartabas más usuales o descartabas menos usuales ¿no es cierto? en este caso descarta las menos usuales ¿no es cierto? entonces uno le tiene que indicar de entrada esto ya no hace estas estas funciones de queas o sea directamente una función para cargar los datos uno le puede especificar que que cantidad de palabras uno quiere usar en este caso son este 20.000 features que están ahí indicando supongo que debe tomar 19.999 y debe reservar las últimas para poner la etiqueta de desconocido claro el cero es la etiqueta de desconocido claro el cero es la etiqueta de desconocido así que son 19.999 para ahora la cualidad diferente eso eso no lo puede tampoco poner un número de tomadas si le ponés 20.000 y le ponés 20.000 más número porque si no ah ese es el dato que vos decís que tenés 20.000 más uno pero si no en esas 20.000 está posto lo he hecho por otras cosas y si o sea si no te da cuenta eso parece que no tiene un detalle de implementación que es lo que varía si no lo haces la no es que no acorde pero en algunos casos en alguna iteración salta la a la a la a la a la a la bueno un detalle para sí sí bueno bueno ese tipo de cosas surge cuando uno agarra y dice bueno vamos a mirar con un mercado bueno carga el tercer y lo que hace luego bueno aquí son las etiquetas son 0 y 1 y entonces estos son este listas de listas que tienen longitud variable con este un índice un índice preparada preparada y supongo que en este objeto quedará almacenado por las tablas de transformación índice a palabra para la índice lo siguiente que hace es usar este sequence que todavía hemos cortado antes para hacer este par sequence entonces que es lo que hace esto es armarse oraciones de de palabras por eso estamos haciendo este incluyendo este tipo de palabras nosotros estamos armando un diccionario de palabras uno lo vamos a analizar a nivel de caracteres como es el trabajo para él entonces hay que restringir las las secuencias a un número fijo y en este caso en este caso está afectado a 80 es decir que los reviews que tengan más de 80 palabras van a aportarse así sin ningún parámetro por efecto lo que hace es quedarse con el final tal vez que eso sería un poco anti intuitivo pero el valor por efecto es quedarse con el final si es mayor de 80 y si es más corto de 80 agregar 0 sages obviamente eso se puede ser bien también o sea es sabido que en las palabras finales la conclusión que se ha llamado la información de cuál es la postura del tipo que adquisito en eso creo que se hace un relevamiento de que se trataba en la película igual esto es un valor por efecto de esta función que es independiente de la data set que se llevó bien entonces lo que devuelve transforma esto en algo que tenían los estudios variables ya en un arreglo de un víctil es un tensor que ahora tiene una longitud fija de objeto bueno entonces voy a crear el modelo del tipo secuencial y empieza a agregar dos layers entonces el primer layer que agrega es este embedding donde este tenemos de entrada son esos dos mil índices y este lo van a beber en 256 dimensiones es decir que a cada palabra a cada palabra a cada índice le va a asignar un método de 256 como grande que así como está se inicializa anteriormente acá es donde uno podría utilizar el Word2V para de alguna forma inicializar este algo en lugar de ponerlo inicializado al azar que simplemente es el embedding que entrene junto con el resto de la red no se podría usar este un embedding un Word2V ya ya entregado con algún otro atracet podría pasar que el atracet que estamos queriendo usar es muy chico y entonces el costo del tren a ver una cierta cantidad de parámetros que si uno quiere ahorrarle ese problema en lugar de tener esa representación de 20.000 dimensiones es básicamente el dato tener un documento de 20.000 índices como tener una representación de 20.000 dimensiones le estamos produciendo un montón a 256 lo podría hacer con un entrenamiento entreno con texto en inglés y entonces le paso esa matriz a la inicialización y después a su vez puedo tener una decisión si tengo a su vez muy pocos datos lo que puedo hacer es esa capa ponerla que no te entreguen que te da esta rígida para ponerla arriba y si tengo un poco más de datos puedo decirlo bueno tratar de si necesitas un poco acomodarte entrenar un poco más de este modelo la actualidad como una inicialización en lugar de la inicialización aérea ¿qué parámetros tiene esto? bueno la cantidad de palabras que va a haber que va a ser la dimensión que va a ser el output de esta la dimensión de salida de esta capa y este todavía le está pasando este max length que es este la cantidad que va a crear el este tensor está incorporando un índice más que es el eje temporal a la secuencia ¿verdad? y fíjese que el último modelo está ganando dropout con lo cual el tiempo de entrenamiento va a tirar a la basura el porciento de las componentes eso habría que leer digamos los papers a ver cómo está justificado quizás creo que en el mismo ejemplo hay algunas cifras aquí bien luego de la capa del tending lo que sigue es la capa LST entonces la idea de esta capa es que va a tomar estos tensores que salen de la capa del tending que van a tener va a tener el eje del mini-batch cada uno a su vez tiene el eje temporal y a su vez en cada tiempo tiene un vector de 256 componentes así que sería de tamaño del mini-batch que puede ser 50 por ejemplo por este los 80 los 80 que en el largo de la secuencia por los 256 que es la dimensión de cada uno y esta LST lo que va a hacer es de alguna forma fijar en forma recursiva el árbol recurrente barriendo a lo largo de esta dimensión la de la secuencia por otro lado dice que la dimensión de salida estamos igualándola a este 256 pero eso es una elección de la arquitectura no necesita ser la misma dimensión estamos diciendo pero esto es básicamente la dimensión del este vector H es decir si volvemos por suerte lo tengo acá la dimensión de esta es la dimensión del H que está ahí que yo le puedo elegir forma vital un criterio y puedo decir vale que es responsable 256 este me quedo con esa misma cantidad que coincide con la dimensión de C sí porque fijate que es C que puede aplicar un H sí y hay un producto y hay un producto acá y hay un producto acá tiene que tener las mismas a lo mejor 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 bueno la dimensión esa 256 es la dimensión de esto yo no necesito en principio tener la misma dimensión puede tener la misma dimensión puede tener la misma dimensión que más y aparte este le asigna otro a esas matrices W y U donde W es una matriz que multiplica al X y U es una matriz que multiplica al H entonces este hay distintas formas de cada uno de estos de cábulos son de transformaciones a fin más no de realidad entonces lo que tenemos son cuatro matrices ahí asociadas y acá estamos identificando los esencialmente que está llamando a que dice que lo que tenemos es una concatenación del H que tiene la integración anterior el output de la integración anterior lo concatena en este esquema que está concatenando con con X pero yo no puedo pensar que primero hago el producto y después su operación matemática es la misma lo que hemos discutido el día pasado yo puedo hacer este puedo hacer H por U más W por Fis es lo mismo que concatenar H por U y multiplicarlo por una gran matriz concatenada de W y U entonces si me sigue tendría que haber costumbre algún esquema entonces este dropout doble B hace referencia a cuantas cosas vamos a dropear del H y el dropout no, el doble B hace referencia a lo que vamos a dropear de X y el doble B U a lo que vamos a dropear de H perfecto y lo que me quería decir son estos dos parámetros ok que es este este modo por supuesto que es este modo que acá se encuentra en GPU y esta variable un roll que lo hablo por defecto en false en el ejemplo está entera que no está mencionada pero lo que se agrega físicamente es a para discutir un poco entonces estas LSTM tienen tres formas de computar todo lo que se ve ahí eh una de ellas bueno esas tres modeles se llaman CPU, GPU y IMED ok la la CPU lo que hace es eh hacer ciertos procesos procesamientos sobre el minibatch este para para todas las secuencias temporales al mismo tiempo es para los 80 valores de la la secuencia le hace todas las transformaciones es decir le aplica el dropout a a cada uno de los vectores de cada uno de la secuencia y le aplica las transformaciones eh doble B y U correspondiente al X y al H para cada una de ellas voy a tener un doble B un doble B un doble B uno un doble B dos doble B tres lo que B cuatro le aplico todas esas transformaciones para las este para los 80 este tiempos y simultáneo ¿verdad? entonces eso este más rápido el cubre de la canto pero genera este picos de amor ese consumo de amor si cambiamos a lo que va a hacer es hacerlo en forma secuenciada este por lo cual va a ser un poco más lento pero no va a tener ese pico de amor y la opción a subir la opción gpu lo que hace es hacer otra cuenta de este tema que es con una concatenación a ver pones concaten a X con H concaten a la matriz W con la U y hace un gran producto de los PN eso es apropiado para hacerlo en la GPU ok en contra de esa opción es que este no van a poder aplicar un transformador distinto a los PN o sea alguno de los PN no se cual sería eso eso por un lado con respecto a este raro pero ahora vamos a ver resultados en distintas opciones y con respecto a un raro es un poco más sucil este recuerdo con la aplicación estamos eh pensando en el piano no en el en el el flow entonces queda hacer una forma a lo mejor detrás el piano y uno puede de alguna forma el desplegado un folding de la matriz de la de la de la red recurrente lo puede hacer este con un for a nivel de Python es decir simplemente definir esa esa recurrencia como si aplicar digamos esto el resultado yo no voy a aplicárselo y eso de alguna forma definirlo este uno a mano utilizando un for de de Python con lo cual quedará un cierto grafo funcional de lo que después compila teano o puede directamente indicarle a teano que está haciendo un bucle con un teano scan ese teano scan nosotros no lo vimos en el pequeño pulcito que hicimos del teano pero es la forma de implementar este loops en teano donde la cantidad de interacciones puede ser a su vez una variable teano es decir que una variable simbólica que en el momento de compilar no lo sabemos en cambio podemos eso sería la opción el curso de teano scan y tengo una cantidad de interacciones variables con lo cual mi red está preparada para recibir secuencias de distinta longitud puedo entrenar consecuencias de 80 y después secuencias de 100 o puedo definir el grafo de teano con un for hecho en Python con lo cual le da un grafo de un tamaño fico que le tengo que indicar previamente cuál va a ser el lado del secuencias no sé si en este curso vimos suficiente teano como para que esa diferencia sutil sea clara para todos ustedes pero esencialmente cuando estamos armando por fuera usando el buque de Python lo que hacemos es no indicar exquisitamente a teano que hay una repetición de versiones sabe que está compartiendo la misma pero no sabe que es exactamente lo mismo porque no se lo estamos hablando explícitamente así y el resultado es que utiliza mucho más memory en cambio cuando hacemos un teano scale la opción eta con false se optimiza mejor las cosas que optimiza mejor eso y denota menos memoria así que este es un rol que se puede utilizar cuando las secuencias no son demasiado largas y que yo este sé digamos que voy a usar una secuencia de tamaño fijo o sea siempre se hicieron paris pero yo sé que nunca voy a mandar a la red si puede ser de tamaño diferente si me parece que me parece que tiene un grafo muy grande que estábamos a la red a la red claro por eso debe ser que se recomienda por eso claro se parece el grafo grande que los dos hijos que han quedado lo mismo quizá tardan mucho tiempo claro 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 pero el filiano no sabe que es lo mismo claro que nosotros vamos a visitar bien así que esa sería esta opción en el software es siempre siempre por eso siempre tú no tiene la red debe querer lejano bien volveremos sobre el tema sobre todo sobre esto y una vez que entonces tenemos el unimedic la LSTM el otro que está acá implícito porque es una barrera que ya tiene su valor por defecto así como está el output lo que está esta LSTM como un slider que le está pasando al slider siguiente es el el estado del del vector H al final en el en la última operación es decir que el output sería ese H el al último tiempo el H el H final es la salida por defecto uno le puede indicar que el output como salida todo lo sale claro eso es sequence eso es en los sequence o por lo que se llama sí creo que es sequence ahora sí out of sequence to the move y entonces te lo de todo para esto que uno de alguna forma quiere tener un resumen de lo que decía en el texto que uno quiere de todo el texto dar un texto verdadero falso a favor o en contra uno espera poder digamos quedarse con el estado final y que ahí haya capturado información relevante para ese problema de hecho lo voy a entrenar con esa etiqueta así que para que inclinársela a la LSTM para lo que sea relevante y propagándola propagándola esa información en el tiempo y que te sube lo indicado en ese vector H entonces configurado de esa forma la salida de la LSTM tiene una dirección fija y ya no depende de esa del lado de la secuencia el 80 ya no está más es decir que acá yo venía teniendo un tensor con tres dimensiones y el álbum de LSTM este colapsó esa ese 80 esa esa dimensión de 80 lugares que era del lado de la secuencia del corazón y me daba un micrófono que va a ser la entrada a esta capa densa recuérdense que en estos modelos secuenciales lo mismo que en el modelo funcional de requeras cada capa la tiene que especificar de alguna forma la dimensión de salida pero la dimensión de entrada la estima de la capa anterior entonces solo en la primera capa tiene que indicar la dimensión de entrada de hecho la capa anterior es una capa que es únicamente varia como capa de entrada no se puede poner una capa anterior en cualquier lado porque recibe una lista de ílice y eso no hay ninguna capa que genere como autodes cuidado estaríamos pasando un mundo discreto que no que no es compatible con DATCOCAGAYS que son derivadas en el proceso esta capa de entrada y se lo puedo cubrir al principio y el resto de la capa no necesitan especificar la dimensión de entrada con lo cual esta capa de entrada simplemente recibe el tarámetro cual es la dimensión de salida que es 1 porque voy a poner una una activación sigmoide que me va a dar la probabilidad directamente de que sea verdadero falso la etiqueta entonces finalmente lo cumplió con un LOS que es un Binary Crosentropy bueno eligieron Adam para entrenar y este va a ir exprimiendo una métrica este aquí este aquí y ese sería sería todo el modelo Q bueno y después simplemente para entrenar o sea el modelo FIT lo pasa esa secuencia del tren y sus correspondientes etiquetas el tamaño de los minibach y la cantidad de los pasos que quieren encontrar y como validación usa directamente el tracer de test eso estaría conceptualmente incorrecto y bueno finalmente calcula el tiempo que tardó en entrenar bueno para ti mi par de cosas son gráficas y cosas así yo quería simplemente mostrarle el abacus junto a los distintos modos utilizados para CPU input memory GPU entonces acá hay un poco uno sube de lo que decía antes el modo CPU que procesa el input que es que multiplica todas esas matrices y hacer el drop-out para toda la secuencia local y ese poder que hay con telés de memoria en cuanto al tiempo de entrenamiento por épocas vemos que puede tardar 35 segundos el dataset y este la terapia si es validación en la primera época ya alcanza valores comparables a los que tuvo luego llegan un pico de 0.85 y cuando pasamos a men el calor en particular fíjense que es un poco un poco más rápida eso es contradictorio como creo que de idea observarse no hay no hay una diferencia significativa yo creo que este problema es bastante juguete que no hay esa porque estamos hablando de 16 segundos en la primera época con cual la idea de la magnitud del problema es bastante acortada una cosa importante es que esto aparte de la forma que se calculan las cosas que se calculan esas cambios así que las únicas variaciones que la única fuente de variaciones que se puede ver es nada más como se inicializó de manera aleatoria la terapia claro se preguntan no debería haber diferencias si yo inicializo los ejesos con las mismas en ellas en cambio el es que tú tratan que esta cuestión de que de que aquí cae la misma mismo pero de hecho acá estamos estudiando el mismo nivel de los los bueno para que esa gran teoría también tendrías que usar exactamente las mismas en ellas de que la 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 más celeras al pasar del CPU. Lo que estoy seguro es, no, de hecho, digamos, todas las carreras las corrimos en el CPU. Uno no está diciendo con esto dónde va a correr, sino para qué está optimizado. En realidad ese es un detalle que podemos hablar sobre ello y la prueba. En todas las carreras que hicimos en el CPU. Lo que tuvimos suerte es que el típico memoria que genera la configuración CPU no nos motiva la memoria de la GPU, que es más importante. Así que bueno, gracias al chico. Bueno, acá creo que termina este ejemplo práctico, no sé si les faltó alguna duda como para comentar, si fue lo suficientemente complejo como para descubrir algo que no hayamos visto antes. A ver si la discusión esta de, sobre todo, mi rol estaba bueno que se vea. Personalmente pensé que al mirar estos ejemplos les me iba a mostrar también una cosa más rara, pero realmente no. Lo que tuvo un buen error es cómo KEDA implementa la LSTM y otras variantes de red recurrentes con memoria y que esencialmente creó una clase padre que es red recurrente y simplemente cuando uno define las variantes, perdón, ahí pone el formularío, pero todas las que fundaron esa misma clase padre de red recurrente. Ahí queda bien claro lo que la LSTM es una arquitectura en particular que es un modelo que efectivamente lo puedo reutilizar para todas las variantes que yo quiera armar. Y se ve bien el código que está puesto en otro lugar, en ese sentido es cualidad equivocada. Bien, en lo que queda de la clase de hoy vamos a ver un ejemplo de un que tenga un par de cosas, que como el cursor, redes convolucionales, redes recurrentes, word and labels, etc. Bueno, tenemos esta tarea, este task que es dar una imagen, obtener un caso, una etiqueta, una pequeña descripción que diga qué es lo que se ve en la imagen. Entonces, bueno, por ejemplo, acá tenemos esta imagen y ahí tenemos cinco posibles descripciones generadas por dos personas, por dos personas, de cuáles podrían llegar a ser la descripción de esta imagen, ¿no? Dedíquenme un ratito a mirar qué tipo de cosas se pueden decir sobre la imagen, pero en general deberíamos decir que hay una persona que va en una bicicleta y que está trabajando en bicicleta. Si no decimos eso como mínimo, eh, más sutil, quizás, más a nivel de decir que está contento, que parece que está afectando, o lo que sea. Ese es un aspecto objetivo de cómo hacer una imagen. ¿Sí? Que antiguamente podríamos decir que una imagen ya ni... Tiene un montón de vegetación con una pequeña perturbación en el suelo. O si fuése un montón de comida con algo que estaba... ¿Te pongo? Ya, sí, conmigo. Para que sea. Bueno, obviamente, Machine Learning, si quiero conseguir que una red me genere esa descripción, primero que tengo que armar el dataset y poner un montón de seres humanos a hacer el esfuerzo de multiplicar a mano el dataset. Y esa creo que es la principal barrera de la explicación del Machine Learning a la industria. Porque todas estas cosas pueden ser cosas... Para entonces, así visualmente, tengamos el ejemplo resuelto de los seres humanos en una cantidad suficientemente gratis. No pueden ser como hizo Google con los datos de... Claro, estoy diciendo... ¡Armoso! El que es hay que conseguir que la gente entusquete las cosas gratuitas. Ahora que los platforming, todo eso. Y lo que nos está sustituyendo mucho es el aprendizaje no supervisado de ver cómo invento etiquetas a partir de los mismos datos, ¿cierto? Por eso es tan importante ir pensando en el tema del aprendizaje no supervisado como el transmitido. Entonces, en este caso está... el 1.3 que se llama L.S.Poco. No sé qué significa la sigla, pero la sigla. La sigla es 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 la sigla entre Common Objects y Contexts. Bien. ¿Cómo funciona? Porque tiene varias tareas. Esta es una de las tareas que está hecha. Las tareas también están identificadas con varios aspectos comunes. Creo que tienen 80 o algo así. También tienen fotos donde aparecen varias instancias de respeto. Están marcadas a puntadas. También están reportados y dicho cuál es el límite de cada objeto. Es decir, la que sea el más grande que es la tarea en la chica. Y tiene 300.000 imágenes con lo cual es también apto para... Cinco descripciones por imágenes. Cinco descripciones. Bien. Bueno. Acá hay una primera acción al problema desde el punto de vista del Deep Learning. Una opción es tomar la imagen que uno quiere procesar. Probablemente para esa imagen tenemos las descripciones correctas. Y lo que hacemos es aplicarle una red profunda que ya ha grabado con los pesos entrenados. Ok. Entrenado con un Mishneth. Más de hecho con un Mishneth. Ok. Entonces agrabamos la red profunda ya entrenada. En lugar de quedarnos con la clasificación que le da en Mishneth para esa imagen, de ciencias teorías. Le quitamos esa última capa. Le quitamos una o dos capas antes. Y nos quedamos con esa representación de la imagen. Y suponemos que es una representación de alto nivel. Ok. Entonces, con esa representación de la imagen, alimentamos la semilla del primer estado junto de la red profunda. Ok. Que era justamente el mejor lugar de todo. Un hueco que uno dice, bueno, inicializo eso con algún número cualquiera. Acá de alguna forma es inicializo ese estado de lo que la red recurrente va a empezar a procesar. O lo que de alguna forma la información es de alto nivel. Y más. Entonces ahí está una red recurrente que está entrenada para generar esos captions a nivel de palabras. Y que, efectivamente, estoy tomando, digamos, como inicialización ese estado técnico. Entonces, cuando entré en el documento, pongo acá la etiqueta correcta para esa imagen. Y, efectivamente, va a abrir la señal de... Llevar propiedades para actualizarme. Las matrices de transición y las matrices que tienen que ver con los centristas. Esta le habíamos tomado que era CW. Y ahí está. Y vamos a poder entrenar incluso. Fíjense que esta matriz está acá. No sé si vos sabés si esta matriz está hablando de un carácter particular. O es la misma que transiciona después entre H y H. No, no, no. No, no sé si es una matriz circular. Porque... No sé. Sí. ¿Qué signo puede tener? Sí, lo otro. Otra direccionalidad. Porque si no, estaríamos atado para que la dimensión de la... La dimensión de los datos de esta sea la dimensión de mi H por tiempo. A ver si pongo una matriz acá a la entrada distinta. Entonces lo que voy a entrenar con las etiquetas va a ser todas estas matrices. Esta es la que está acá. Y la verdad de cambio la dejo como un pipeline. Grigio. Que se entrenó ya con Grigio. Bueno. Entonces... Una vez que eso esté entrenado de esa forma. Con una Inmaster nueva. Acá en este ejemplo es la misma imagen que está usada para el entrenamiento. En este ejemplo es una imagen nueva. Este... La introducimos en la red. Este... Acá que es probablemente una... No. Una discusión. De... De... ¿Qué? Parece. Un poco más chiquita. Un poco más chiquita. Alguna de las redes que... No sé. De las... Cuántas son de las redes más modernas que se han entrenado en ImageNet. Antes de que una cosa se distorsionara. Entonces la gente empezara a poner la red de un millón de... De capas y cosas por el estilo. Y lo que se hace es preparar todo esto hasta el fondo. Excepto por... La... La última capa. La que proyecta sobre mil dimensiones. Se queda justo con el interior. Entonces sale de acá... Esa representación que... Tiene cuatro mil noventa y seis... Componentes. Ya sin estructura espacial. Porque... Ya ocurrieron dos... Más julio y tonalister. Que de alguna forma ya borran... Esa estructura espacial. Que tenían las... Los mamas concursiales. Entonces bueno... Toda... Todas estas palabras... Este... Que tenemos en el diccionario. Hay que agregarle... Una palabra más que indique el comienzo de la acción. Este... Y va a haber otra destinada al fin de la acción. ¿Señor responda a mi parte? ¿Señor responda? Entonces... Con esta matriz de transformación... WI... Obtenemos el estado de este inicial. Y empezamos a iterar ahí la... Este... La palabra recurrente... Nos va a dar... Una distribución de probabilidades... Para la primer parada de la nación. Y de esa distribución de probabilidades... Ampliamos. La forma más determinística... De desampliar la cuestión de una distribución de probabilidades... Es tomarla quizá más probada. ¿Veis? Bueno... Si no está este parámetro de temperatura... Que nos tendría que hacer... Una... Una salida un poco más... ¿Veis? O sea... Acá las fórmulas... Exactas... La de esta red recurrente... El estado... Este H... Es función del... De la palabra... La traba... En este caso... Simplemente... H... Más... Este... 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 W... H... H... Con el estado anterior... En el... Como este... No tiene estado anterior... Lo que utiliza es... El... W... Y... H... Que... Transforma... Es decir... Que esta transformación... La hago solamente... De esta forma... La primera iteración... Y después... Como dice acá el slide... Voy usando... El H... H... Que es la iteración acá... Que me va... Transformando... ¿Veis esto? Entonces... Una vez que yo tengo mi tradición... Lo que hago es... Alimentar la entrada... Con esa... Con esa palabra... Y este... Transformo con el H... H... Acá... Y transformo con el... Con el... W ahí... Y genero la siguiente palabra... Así... Hasta que la palabra... Financia... La palabra... Reservada... Fin... Y ahí se terminó... El... 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 Ok... Ok... Bueno... Y estos son algunos resultados... Con esta idea... El error recurrente... Es una LSTM... No... Más allá de que... En esta esquemita... O donde está encontrado... Digamos... El error recurrente... En general... La arquitectura en particular... Es una LSTM... Es el... Es el que es lo más aportado... Para... Para... Generar... Entonces... Acá tenemos... Algunos ejemplos testigos... De los que están... Muy bien... A los que están... Muy mal... ¿Está bien? Bajo el criterio... De calidad... De la persona que escribió... El Shaper... Que... Está... Acá citado... Entonces... Como ejemplo de éxito... Tenemos ahí... Una motocicleta... Gente que está jugando al... El... El Prisby... Y ahí hay unos animales... Que con el torcio de color... Casi no se sabe a que es... Ah... Tenemos que decir... No hay el pan... que dice la evaluación y está bien clasificado soportamente si quiere interesar y por otro lado los casos peores que acá hay un refrigerador y este en mi pantalla no hay nada este otro es amarillo y como lo vio amarillo bueno algunas discusiones que charlábamos con Guillo sobre esto bueno hay que mirar un poco como es el acerto acá tenemos oraciones del tipo jugando un juego de frisbee bueno puede ser que en el entrenamiento tenga alguna imagen donde estén jugando un juego o jugando recíclicamente el frisbee y que no necesariamente la acción de jugar la esté viendo en la imagen sino que está viendo personas y frisbee y el generador de palabras significa que tiene que decir que están jugando podrían estar cada cuando sea topada en el frisbee va a decir que jugando en el frisbee porque quizás no estén pidiendo que está jugando en la imagen sino que es lo más probable a decir como tengo frisbee y personas también eso habría que analizar lo más fino cuánto de la información se le está proveyendo la red revolucionario y cuándo en realidad es un invento que está imprenado para decir cosas que son etiquetas válidas ¿está bien? entonces hay que ver cuántos son 300.000 ejemplos nada más que son muchos pero eso es un poco usted puede hablar un cierto nivel de sobreculte la pregunta quizás sería si vos agarrás a esa gente y le hacías ver con esa foto y le hacías ver sacar el film y poniendo una pelota a ver si le vamos clasificando que está jugando el fútbol la otra tallada es que el film es un reporte más popular en Estados Unidos que acá entonces que esa haya un número mundial de imágenes quizás lo que sirvo se ve más a las que fallan que a las que es correcta por ejemplo esto de estar jugando con bulbu o blog en el film es que es un invento de esto se puede ver ese alguien que vio en el tercer entrenamiento y se le ocurrió reproducirlo para estimar eso también es una cosa ¿cuál es una cosa que eso le da la red para que trato de hacer no sé si les conté el ejemplo Juan Mishner pasa que si un entreno de red le da una imagen de algún buchito sobre una planta sobre una flor sobre otro todo eso en la clasificación es que es el buchito la planta mejor eso es porque lo que pasa es que si lo tenemos con un montón de fotos donde si aparecía un buchito entonces la clase era el buchito entonces le da más importancia a eso de cada paso bien si se ve y ve gente entonces seguramente en el tercer entrenamiento era que estaban jugando a free no a otro y ahí salen las clases que hacen de eso bueno otro ejemplo interesante que da pie a la que siguen es por ejemplo acá dice que en grato está con a couch cuando parece ser que está más bien al lado de las relaciones espaciales de alguna forma no la está capturando y eso puede tener que ver con que está tomando información de la publicona y no está de alguna forma reteniendo esa información así es entonces un refinamiento que surge a estos sistemas de etiquetado es de alguna forma agregarle a un mecanismo de atención que vaya mirando distinto jugada de esta imagen que es lo que sigue entonces tenemos un paper todavía más más reciente que lo que agregan tienen la imagen del draba tienen una red neuronal entrenada con ImageNet fíjense que la representación que se queda no es a nivel de la azul y con éster sino que se queda en la última capa convocional es decir que se queda con una representación que tiene estructura espacial nadie dice que en la azul y con éster no se retenga esa información pero ya no voy a caer de la afuera a saber qué cosa es más que cada una y lo que va a ver es un mecanismo de atención que va a estar conectado a la red percurrente y de alguna forma no voy a mirar la imagen solo al comienzo sino que voy a estar mirando todo el tiempo a medida que genero la imagen y la voy a estar mirando con atención es decir que voy a estar poniendo máscaras sobre la imagen y voy a con esa máscara lo que es claro son unos lo que es negro son cero voy a estar levantando la información en las zonas negras y este permitiendo que pase la información de las zonas que están disimplando y esas máscaras se van a generar también en función de lo que esté haciendo en el de sistemas así que una de las veces todavía más activos a la hora de mirar la imagen también era como una cosa estática la miraba una vez y a partir de ahí de mirar una frase entonces bueno haciendo esto se obtiene una descripción de este tipo de donde aparece este tipo de relaciones o de relaciones espaciales entre las cosas entonces es un ejemplo de esto ya funcionando en el tiempo del testing aquí tenemos esta imagen que hay una una ninita una bebé cuando conocí todo el uso fa fíjense que la descripción abarca con permanente si está puesta la probabilidad de asignada de ese carácter lo que estuvimos viendo en este paper todas las descripciones generales abarcan con la cara a si prestamos atención en el dataset vamos a hacer tan rápido 3 de los 5 rastrojones lo cual la red atendió eso y parece que ya lo tomo como una fita ¿no? 099 ok se rastra por ahí y empieza a construir la descripción en el Google o en la imagen que dice que posa la la tensión no le estoy gritando cuál es la red exactamente que está de alguna forma modulando esa máscara ¿verdad? y no le voy a hacer la foto pero esa 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 máscara depende del estado de la red recurrente entonces este es un 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 que tiene como salida algo del tamaño del mapa por eso se entrena por ejemplo se entrena la se entrena la simulación pero digo se entrena una una indicación no se entrena con el objetivo de generar de el error de de la misma forma que es que acá es que nosotros tenemos que decir la palabra correcta en la inscripción entonces supongo que en algún momento las palabras correctas tendrán que ver con cierta la teoría o cosas que trajo la red convocional y para que el tiempo de entrenamiento diga esa palabra tenés que conseguir que esté filtrado solamente eso entonces eso de alguna forma en algún momento debe tener como dice dice es una capa común con el sismoide que tenemos el 0-1 sobre el tema bien este es Petra y que en algún momento Guilla había escrito toda la red completa en el pizarrón de él como para entender como funcionaba y llenaba todo el pizarrón de flechas fricosas que volvía lo interesante de todo esto es que uno puede explicar el bajo el país en su vez y es casi milagrosos que es un tren o sea no como les digo es algo que funciona no sé si es a algún nivel que dentro de un peito de auto-nutrido no puedo decir bueno tengo la evidencia de que cuando lo cubiste le haga para que lo hace otros lo usan y anda bueno entonces acá se ve como a medida que termina de redondear el concepto de pequeña niña y empieza a moverse hacia donde estás sentada la atención empieza a pasar hacia el sofá en este caso dice cama y cuando empieza a mencionar que está con un pequeñoso la atención pasa hacia eso entonces de esa forma consigue obtener estas relaciones que son para cada joven y que también manifiesto de qué objeto se trata uno puede que esté con un oso y sobre la cama y no sobre un oso con la cama ok eso lo saca de lo que aprendió del lenguaje hoy bien y acá hay otro ejemplo donde está subrayado el negro la palabra que está asociada a esa máscara al momento que hace esa máscara está pasando por esa palabra la red recubrente entonces fíjense que cuando dice frisbee está con la atención puesta ahí el frisbee tenemos un perro que está ahí que está entrando titorsionada no está en roja hay un perro ahí que asoma el cerebro debajo de la se cubre el cama de una capa y el foco está puesto en el perro la señal de esto de vuelta cuando comillamos pero usamos estas montañas que ven en el fondo realmente esta frase completa es una frase muy probable en el ser un ejercicio simultáneo de la de acá y demás no creemos que el que haya decidido decirlo así porque las veo en el fondo como le ha llegado a un montón están siempre en el fondo y acá tenemos como un grupo de personas yo creo que no sé si grupo de personas es una categoría multitud no se puede por decir nada bueno lo mismo acá tenemos subrayada la palabra árboles que dice que cuando hay una estirafa no se concede sobre las estirafas pero efectivamente cuando la relación dice árboles está mirando todo menos así que bueno le parece andar hay un paper que yo me parece que me voy a preguntar a su tiempo que se pase y pregunta si yo te voy a preguntar el director nacional le podría hacer preguntas porque siempre me voy a preguntar por ejemplo si él es roja entonces dice si si él es azul si o sea dice porque bueno no no es más temudiosa esa realmente si el color de las fotos sino que asocia eso y cuando le dan la imagen muy print con el tampado lo que es insisto con el tampado lo que es insisto así que bueno no hay mucha conclusión bueno pero este es el trabajo que no era que estuvo mirando Guille que lo íbamos agregar pero yo me puse que hay demasiado a la voz que explícitamente trabaja sobre las relaciones espaciales en el experimento el tipo de agregarle un cuadrado con la imagen y preguntar el caso está sobre debajo de todo rojo y que dice explícitamente la relación espacial con lo cual es agregar a todo el yagismo otro o alguna otra que es coleccionado más explícito para tener ese tipo de cosas sobre todo siempre que estamos trabajando con modelos generativos ya sea con GAN o con el genera texto la pregunta es bueno ¿cómo vamos a hacer para codificar qué modelo es mejor que el otro? todos los pecas terminan mostrándote las imágenes y les enseñan miren qué lindas o miren qué lindo está esta descripción pero siempre uno puede elegir los mejores ejemplos o puede ser susjetivo o las cosas que se van a dar bien cuando yo corte el otro y uno tendría que poder promediar sobre gran cantidad de datos una medida autografizada pero realmente para este tipo de problemas la medida de calidad de estas cosas es tan compleja como el modelo SIF porque decir que la salida está bien es decir que esa salida es probable y dar la probabilidad de un determinado ojo es el modelo generativo en CIE lo cual parece digamos el problema parece morderse de acuerdo de todas formas uno sin dar toda la probabilidad completa uno puede chequear que ciertas cosas sean correctas y dar con eso una medida acá hay ciertos problemas que surgen de no tener una medida demasiado bien definida uno puede contar por ejemplo cuantas palabras de las cinco que hay de referencia de etiqueta para esa palabra cuantas de esas generó pero podríamos tener algoritmos que están agrandando muy mal desde el punto de vista de lo que uno interpreta y que simplemente tirando la palabra más probable obtener un buen export para esa esmética está bien lo mismo en esta situación acá también es un problema ya de traducción no de de visión de imagen con la tensión sino que simplemente estas frases están dichas en otro idioma un algoritmo de traducción automática que también utiliza la LSTM genera la traducción también eso algo había mencionado a la que se pasaba que básicamente hay una LSTM que recibe las palabras de un idioma obtiene un estado final y ese estado final se lo pasa como acá la red produccional le pasaba el estado a otra red produccional que a partir de ese estado genera pero ahora está entrenado para generar el motivo como que el estado final de una red recurrente se lo pasa como estado inicial a otra red recurrente que genera el otro idioma ese es más o menos el estado de la red actual de los algoritmos de traducción usando el teléfono de redes y también la pregunta es ¿cuál es la traducción más acorteada? entonces uno puede mirar la traducción hecha por humanos y está este problema ¿no? que tres personas generaron distintos tipos de traducciones y podría pasar que una red que tratando para maximizar esa métrica tratando de machar contra todos al mismo tiempo y el resultado es algo que es poco probable y poco natural ¿cierto? alguien que meta todos los calificativos al mismo tiempo cada uno por separado es algo que en la referencia aparece pero que probablemente este modelo uno de los acertes como mejor que el de acá está tirando toda la cociera entonces es realmente delimitado a mal una métrica sin embargo hay characters que definen métricas desde el 2012 de arriba y hay otra métrica más reciente desde el 2014 que es el país y el país y ahí está particularmente interesado en eso pero bueno mi reflexión es eso ¿no? lo que si no arma la métrica ideal es el modelo sinismo ¿no? 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 la gente de Bismarck nos sirvió ese problema por lo menos de la entidad como yo creo que publican se lo usan videojuegos entonces luego integran un modelo que se pensó en el primer paso para sacar más y mejor son mejor que el otro y el fin de eso sí bueno porque el problema lo definen eso claro sí pero la otra opción es este usar un montón de gente para evaluar si si cree en ese modelo general un teletubro igual como pasa con el captcha que de alguna forma le estás pidiendo a la persona que etiquete sin darse cuenta usar un montón de gente para decir bueno que no hay imágenes congan y le pido a la persona que diga si le parece real o no y le pregunta si la traducción está buena exacto eso 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 y yo sabés si me están variando la pregunta y también después eso no eso se lo pongo mal bueno este en este sencillo antes terminan las clases geóricas no sé si todos miraron el correo electrónico sufrí hoy para la clase que viene la idea es que todos los que estén interesados en una evaluación y los que no también están invitados a exponer un paper actual a fijar la idea que sea de este año como en el de año así que ya hay en una literatura como un plan en que hay tanta evidencia y suficiente literatura como estará encontrar algo interesante pensamos diez minutos de acción para que no se haga tan denso ok no hay que armarse una presentación de podapón ni otra cosa sino simplemente que se pueda asistir del proyector para mostrar el paper y pasándolo o si quieren más el campo hacer la captura y si ponerlo en una presentación bienvenido sea pero no quiero que quiera dar tiempo en escribir o producir nada pero estoy realizando una semana de anticipación y un poco también está a propósito hecho así para que no se pasen de mambo con esto simplemente busquen el paper que gusta lo leen y tienen la cuenta y eso nos va a dar una medida a nosotros también para evaluar la identidad y la evaluación tampoco vamos a poner un número de un versículo de forma que este video si no va a ser aprobado lo aprobado pero es más o menos para dar cuenta de que si han estado siguiendo la materia si pueden más o menos seguir un paper entender que hay un requisito mínimo que nos piden para presentar la materia y la guardan por ustedes así que les pido que hagan ese esfuerzo de leer un paper y que vengan un día más que viene así que nos enviamos eso desde el punto de vista de lo formal y puede estar bueno puede surgir algún tema interesante que se aprende rápido y de repente usamos un poquito más de 1000 minutos porque a todos nos interesó el paper y discutimos un poco o no nos vamos a ir rápido y nos sacamos de eso creo que ahí vamos a aprender porque tardemos los clubes de lectura en general estamos tratando todos los grupos de trabajo para mantenerse al día fue el tema de la materia nosotros superdimos nuestro grupo de lectura que veníamos durante el primer semestre así que también nos puede servir para dar una medida de que cosas se le han producido en este último año que se nos pasaron por ahí ¿Alguna otra cosa? Lucio ¿Está con el distribuidor caído? No, ahora está funcionando así que si fue el lugar de TPE fue pero antes como se le hagan los que hoy entreguen el TPE que ya le dije el enlace al permanecio de 4 pero tenemos cartella obviamente para la semana que viene el de 4 obviamente no pensemos en 2 semanas o 3 y no pasarse de vuelta tenemos el estilo de género todas las cosas son posible de ser perceptibles es distinta para los chicos del LSC que están del doctorado para el doctorado tiene que ser un proyecto más si cuenta de la investigación mejor si hicieron la ría lo que les guste quizá no no encuentran de forma inmediata como aplicarlo porque realmente los requerimientos de datos que tiene a veces el doctor no lo tiene disponible lo pensamos junto a una variante el nivel de trabajo y el tercer de temas como entrega o como no tampoco dice el carna entonces la idea es que echárnoslo con nosotros tenemos debilidad y que lo puedan entregar si quieren con pedido o más también dependiendo de la necesidad de cada uno también podemos decir no tenemos un trabajo de la media de la hora y nos armamos algo más de vida la que nos saquen más de posible o de repente pues quien tenga este problema que soy es un trabajo de colaboración es decir las cotas mínimas máximas están bien abiertas y ustedes están al todo incluso o algo no si le puedo transmitir que él tiene todas las materias que el hijo si igual está bien claro tiene opciones que le ve que es o pasarlo a la batería de grado o hacer el trabajo final para pasarlo a la batería de grado si él tiene un futuro haciendo clavo y después de agua daba para mostrar la batería de eso que sepa que lo se pasa bien bueno quedamos en plena de exposición de la batería cruda cosa que sube incluso para elegir el paper si están con dudas me lo mandan con mail me dicen que les alcedú tengo estos dos buscate que parte quizá de la tarea que estoy comentando personas que quiero de la tarea 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 hay muchos publicados de forma abierta casi todo hay un publicado de una copia libre así que lo que sí puede no ser necesariamente dinámica de la machine de la tarea de la tarea y se puede hacer una aplicación de alguna de las cosas a un problema completo ена aplicación sin una aplicación que usted interese sí que agrade el primer de la tarea de todas las coliditas conолодias conistan claro si si eh si 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 hay un paper que tiene que ver con la temática que a vos te interesa, si es que a vos te interesa y después, digamos, hay una probabilidad del modelo, o a veces simplemente se usan una red conclusional y quizás aparte tienen que uno pasaba por arriba o a veces en la caja arriba y la idea de la que van a recusar, como les digo que adaptar los tamaños a ese problema en particular que tan grande es la red, si es muy chiquita en la que hay parámetro, una red gigante, que tamaño tienen que hacer, si son autores o no, ese tipo de cosas, por ahí está el desastre de mirar en la aplicación. Así que, está bueno que hicieron una aplicación muy completa de tuya, el paper desde hace dos años, también está ahí en el story de 2016, acá hay ideas, pero más pensando en la idea del paper que es neto humano. Hicieron una aplicación porque no es justo de tener.